Bueno, pues... Good afternoon. The first paper, it's the last chapter. The first chapter here.. is the first question for course. the first chapter is main topic. el siguiente el siguiente duele el siguiente el siguiente la primera el primer el siguiente la sólida el siguiente el siguiente el siguiente y el nuevo usos a m y el gato con un y un知道 en el alma que dice que es unавно como si, se nos va a hacer este año si te daño y se aro y ahí aro aro y aro y se aro y aro y aro y si te daño un nuevo compomo de la salud aro y si te puso aro que la gente necesita y si, entonces de mañana que los apos no te sentí que no te ocurra, en el que los apos de mañana, el Townshipita y se v chose aro aro y aro, En cuanto al curso, la literatura de la forma es una base básica, de ser el curso de la forma dirige el curso, y 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 Esto es el Instituto de Tres El ser es el básico de la existencia de la existencia de la humanidad. de la vida yamos D Robatis D Robatis Doesn't matter, es que cell is not only the structure unit but also functional unit como como el modelo de cto y es basic... estructural... structural... and functional units Ahora tenemos una manera de perfectas perfectas cuando lo puedo hacer Y ya, 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 ya. En fin, el niño está en la escuela, el niño está en la escuela de la escuela, de la escuela de los niños no se cuida. En esta escuela es como mi ambiente, el niño está en el niño en el niño y los niños. El niño está en la escuela de la escuela. En inglés se dice que la cél es la unidad de biológica actividad delimitada por la membrana delimitada y capaz de reproducirse en el medio de la vida de los sistemas. Por eso es lo que 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 es. Lo LIACED es que respira el Dai Quint getado a los sistemas de alta自 Dawson que está ocurriendo y muchosprehuro que el célido puede reproducir. Log cultivando la Luada delimitada por la suddenlyquilar la célula sobación de lia de muy counterparts con la mujer delimitada por la membrana delimitada. Mediante formación con la célula, immediatelyales rápida de la célula. El Sonido Entonces Sonido 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 Gracias Margarita Sonido ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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 se volen y ucariotixia aumra ae ecu kathat aap bhuje naa aacce aeshtaha gorgou u kathat arap toche profito aar kariotik kariotik kathat arap toche nucleus aar kariotik kathat arap toche nucleus visisto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o ¿ y y y y y y y i Segundo número 32, el sistema Relaxa facilita VMA de su consume eukaryotico y el bosque genera Y'alló d'europeño, es unión de que tiene unión de acerropeño. Ok. Aquí hay un buen punto. Aquí hay un tipo de acerropeño. Pero hay un tipo de acerropeño. También hay un tipo de acerropeño. Y hay un tipo de acerropeño. Aquí hay un tipo de acerropeño. No, la cardiología del puro, la cardiología del puro, la cardiología del puro, la de la Este es muy buro que no y no hay un sabor legal para carne, es mismo que por el pereo ticker si естьarle aca con even de profundidad, cuando hay una pereo ticker en más de profundidad, al respecto, desf 세계os, Estar por hacer un paracentaje es un modo de su reso di ayer es búkete de lo mismo... es decir que este tipo de gen, el gen es un geno de geno que hay un gap en el geno, se va rechando porque a rechando el geno la que hay un geno de geno. Así que vamos a ver los vocales a partir de este elemento del geno, que vamos a ver con el nació nuestro geno de geno geno, que es un geno geno que tiene que ponerse en la siguiente clase de geno. Gracias por ver el video.